Muy buenas aquí que hay enverzados mandos, estamos, bueno, en un sorteo, el primero del canal de hecho Así que bueno, vamos a darle aquí a sortear, a ver un segundito, ahí estamos Vale, vamos a darle a sortear, estos son los participantes, teóricamente A ver, le voy a comprobar que sean estos de aquí Aquí tenemos mi vídeo, el último vídeo que subí, unboxing, set de predicciones Vale, pues tenemos a SubZeroSwag, que estás por aquí Tenemos a Zino, tenemos a ZLDarkGamer Y tenemos al señor pollo que no voy, no lo voy a añadir porque es colega, entonces pues, no sé Bueno, vamos a darle a sortear, mucha suerte a todos, sois tres Así que bueno, de momento, con un set yo creo que vale Iba a sortear otro, pero me lo voy a guardar, por si acaso, para un futuro No voy a enseñar nada, así que bueno, voy a darle a sortear, número de premios, solo uno Así que venga, vamos a darle a sortear A ver a quien le toca, pues el señor ZinoWTF Por favor, ponte en contacto conmigo en Steam, envíame un mensaje, dime, hola, soy ZinoWTF Y te saludo porque he ganado el sorteo y quiero que me envíes tú el set El set no es comerciable, es decir, te lo enviaré por regalo Te añadiré una dedicatoria, gracias por estar suscrito al canal Y supongo que apete el canal también Así que nada chicos, yo me voy a quedar por aquí Muchas gracias a todos por participar, bueno, a todos, a estos tres Y nada, nos veremos en próximos sorteos que haré, espero que, más a menudo Si tengo, ahora me han dado otra gema de estas de predicciones A ver si toca algo guay y si toca algún set de estos mierder Pues, no mierder, sino algún set de estos que yo no quiera o no vaya a usar Como por ejemplo el Lagoon Carry o algo así que yo no vaya a usar Y que, pues no me importa regalaros, pues os los regalaré Así que nada chicos, yo me voy a quedar por aquí Un saludito de mi parte Nos vemos en próximos vídeos Adiós